Voltearon la puerta de los mil de casa La voz del cartero muy clara se son Y en ti me corría un lodo con todos los ansios Al perrito blanco sin ver el riso Mamita, mamita, salvo gritando La madre extrañada dejó en un piletón Y el de mi benedicto, riendo y llorando Me he mandado, hoy la situación Mamita querida, ganaré dinero Seré un baldonedo, un martín buco Dice el muchacho que hoy soy argentino Que tengo más latino que el gran nacer Vas a ver que el niño, cuando está en la cancha Mi goleza plada, seré un triunfador Tu tarjeta quinta, después del primero Yo sé que me esperas una consagración Dormí el muchacho que estuvo esa noche Y el sueño, el sueño más lindo Lo tengo El radio lleno, el glorioso domingo Por fin, lo vivan a ver Y tanto, minuto, que tan cero a cero Como la pelota, serena en su acción Y tanto, minuto, que tan cero a cero Y tanto, minuto, que tan cero a cero Aplausos